Armamientos de guerra no deben estar en las calles. Miles de personas, entre ellos varios padres y familiares que perdieron a sus seres queridos en el tiroteo en la escuela de Uvalde, se dieron cita hoy en Austin, Texas. El objetivo es exigir que el gobernador Greg Abbott impulse una restricción a los rifles de asalto y así evitar más pérdidas de vidas en el estado. A este llamado llegó la señora Gloria Coronado, cuya nieta Maite Rodríguez fue una de las pequeñas que perdió la vida en la trágica masacre en Uvalde el pasado 24 de mayo. Era la única niña que tenía hija y era todo para ella y para nosotros también. Ahorita estamos pidiendo que tan siquiera a lo mínimo que suba la edad para los 21 años de edad. Armamientos de guerra no deben estar en las calles. Armamientos de guerra no deben estar en las calles.